y abro la pluma, enciendo, me voy al nivel de agua y lo coloco en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me voy a los ciclos y llego hasta lavado, lavado, paso al ajuste y lo pongo en 15 10, 11, 12, 13, 14, 15, vuelvo a los ciclos, pongo en juague, vuelvo al ajuste, lo pongo en 2 vuelvo al ciclo, lo pongo, vuelvo al ajuste, lo pongo en 5 y inicio, listo, ya